¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mil! ¡Mil comentarios! Este llega a mil comentarios y el martes traemos a uno de ustedes. A otro más. A otro más. ¿Alguien quiere salir en cámara? Que quizás se junta con el que está aquí. vamos a abrir una idea. Vamos a traer a uno en sustitución de uno de todos. ¿De uno de todos? ¿Y por qué yo no te he ido? ¿Uno de todos? ¿Y por qué? No, porque... ¿Me sustituye a mí? ¿Por qué tú no puedes estar linda de los controles? No, yo no. ¿Cómo que no? ¿Y yo para que estoy aquí? ¡Pasta desde el lado, Miguel! ¡Oh! 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 Miguel, yo sé que tú tienes un problema. Miguel tiene un problema genético con entender cuál es su lado de la frontera, pero también el lado de la cabina. No, yo entiendo que nada. Lástima que eres mudo, pero nada. Mira, que decíamos que así hay promesas que están inconclusas, que nunca se han cumplido, como las que hablábamos anteriormente, como que el Open Mind no comienza a tiempo, que los bloques son cortos, que cuando cumplimos una promesa por YouTube, pues la tenemos que hacer aquí en vivo. Pero hay promesas de otro tipo. Muchísimas promesas. Como que no hemos quedado esperando el edificio que Haraki iba a comprar. O se pegaba dos... Haraki ni compró el edificio, ni usó el plomo. Sí, sí. ¿Qué más? Haraki está en su nombre. Él dijo... Ah, sí, claro, que en un año iba a comprar ese edificio y si no... Haraki está en su nombre, ni Monopoly podía comprar nada. Y la manta ahí sale más promesa. Pero con un millón. No, si no es millonario, él dijo, si no es millonario... Pero él la cumplió, la manta no es millonario, nunca ha sido millonario. No, pero él dijo que si no es millonario en un año... Él si va a hacer un sándwich también. Ah, ¿verdad? Si en un año no me hago millonario. Ah, sí, me... Y Mozart, y Mozart, Mozart. Mozart dijo que si no iba a grafitar el palacio. Si dejaba de sonar. El palacio ahora mismo fuera LGTB si fuera por Mozart, porque tuviera que estar de todo color hace tiempo. El palacio fuera fácilmente cualquier pared de la Duarte. Lo que pasa es que Mozart, yo creo que en vez de una promesa se convirtió en una maldición porque Mozart no ha dejado de sonar, pero no por música. Bueno, es que Mozart suena cada vez que aquí, aquí anuncian, sale Juan de los Ciclones diciendo, señores, viene una vaina que va a borrar esa maná. ¿Y qué es lo primero que tú vas a encontrar en Twitter? Mierda, Mozart sacó un tema. Loco, sé que Mozart pasó... Es que es verdad, no es casualidad. Mozart le pasó por encima a cosas de a niña. ¿Cómo se llama la sal? A Laura Bonnelli. A Laura Bonnelli. Le pasó por encima. Sí, que Mozart no es un artista, es un presagio. Si ella algún día le da a ti que pase reggaetón o rap, no es así. Y hace un featuring como Mozart. Señores, recojan. Se acabó el país. Mozart está en el top 3. Lo que es pasarle por abajo una escalera, ve un gato negro y que Mozart saca un disco. Y Mozart anuncia una vez. Son las tres vainas que... Ya hay un día que tú sientes, ya no es el Marte negro, es el viernes Mozart. Bárbaro, yo creo que también promesas así que están inconclusas, promesas incumplidas. Yo creo que la más clásica, inconclusa. La más clásica es hasta que la muerte no se pare. Esa es la primera, la principal promesa. Murió algo, Pío, murió el amor. Esa es incumplida. Es incumplida. Pero espérate, lo que pasa es que si la muerte no... O sea, hasta que la muerte no se pare, o nos separamos nosotros de la buena, o peleando no terminamos muriendo. Yo creo que eso... Y ahí nos separó la muerte. Yo creo que tienen que tener como paréntesis, hasta que la muerte no se pare o hasta que el hombre dura tres meses sin trabajar. La mujer no aguanta más de tres meses. Porque también puede ser hasta que la muerte no se pare o hasta que te case con Santana y vuelve el show. También. La pregunta de la muerte ¿de qué? La muerte de mis finanzas. ¿A ti que me estás escuchando en este momento? Oye. Escucha. Qué sexy. Escucha. ¿A ti que él te dijo que le iba a dejar? Él. ¿A ti que él o ella te dijo que le iba a dejar? Que solamente era por los niños que estaban juntos. ¿Y que duerman en el sofá? Sí, que no están juntos, que todo es mentira, que desde que... Que en la cama hay una línea invisible. Hay una línea grande y solo pasa en la cama. No, duerme en otra habitación. Duerme en otra habitación. Ese viaje a Disney fue por compromiso. Que toda esa foto que sube simplemente es para aparentar. Ya estaban pagos. ¿Qué por los niños? Esa promesa nunca te la van a cumplir. Déjame decirte. Ella no lo va a dejar a él y él no la va a dejar a ella. Suelta eso. Dios tiene algo mejor. Ese viaje a Disney es por los niños. Pero los niños ya tienen 21 años cada uno. Los niños ya... ¿Hasta cuándo que un niño sufre? ¿Hasta cuándo que un niño sufre? No, no. Él me dijo que le iba a dejar. Es que él está esperando que Brian salga de la maestría. Claro. Y dije, diablo, loco. Y ahí viene tú lo que pasa que el hijo mío tiene retraso. Tú lo ves de 35. Tú lo ves de 35 años menos. Tú lo ves de 35 años menos. Con trabajo y un carro y en plena familia. Pero él no está bien. 809-566-9393. Promesas inconclusas que aún nos deben. Cosas que nos dijeron que no iban a dar los políticos, los artistas. Los políticos no. Promesas inconclusas que lo han dicho los padres con los juguetes cuando uno es niño. Muchas veces tú quieres un juguete y no hay cuarto en ese año y tu papá te lo promete y te dice, mi hijo, no te preocupes. Y eso nunca llega. Es un viaje. Los que carran con terremoto. Los viajes para un sitio. Los viajes que te prometieron para Disney. Que nunca llegaron. Vamos ahí. ¿Una para Disney te prometieron a ti? Pasa discurso. ¿A ti te prometieron a Disney? Pero tu papá se pasó. Claro. Y que eso, tú te das cuenta cómo son esas mentiras. Por ejemplo, con el tema de sacar buena nota. Es decir, que si saca buena nota, te compramos. No, no, si saca buena nota no, si pasa. En mi casa la exigencia. Mi papi entendió qué hijo tenía. Cada quien tiene como su estándar, ¿verdad? Tú tienes que estar claro de qué hijo tú tienes. Pero eso, si tú cumplas mi estándar, yo te prometo este. Y entonces, tú lo cumplías el estándar y no llegaba eso. Y terminaba en Liceo. Pero peor era cuando ya tuve el hábito de cumplir el estándar. Que entonces, ya ellos entendían que no necesitaban incentivos. Ya ni te prometían vaina. Y tú, porque a tu hermano la prometían y le cumplían. Y a ti todavía te deben un play, un viaje a Disney y ya ni siquiera le importa porque ya tú estás siendo buena nota. Es que tú eres bueno. Es el problema de ser bueno. Es el problema de ser bueno. Las autopromesas. A veces que falla de maldad. Vámonos con las buenas llamadas. Esto es el Open Mic. Promesas inconclusas. Vamos allá. Cuenta. Open Mic. Open Mic. Vamos a ver esta. Open Mic, buena. Esa fue una llamada inconclusa. ¿Qué es lo que papá? Hermano, miren, no hay una promesa más inconclusa que cuando tu papá y tu mamá te abrían la alcancía y te decían que te lo iban a pagar. Diablo, loco. Diablo. Ya, entre loco. Ese duele, loco. Te sacaban todo en cara y se duele. Y tú ahí, y se les juntan tickets a 25, mi hermano. Mire. Porque a veces tu papá ponía en tu cuento unos cuartos que era para que tu mamá no lo vea. Y papi fue abrir una cuenta de ahorro de esta de la que tenían de la que tenían el loguito este. El cochinito. Vanita de oro, qué sé yo. El Vitaly. El Vitaly. El Vitaly idolado. Hay gente que quiere romper a Vitaly, sí. Y ella tiene la abertura. Sí, tiene la rajada. ¿Se puede ahorrar en Vitaly? Sí, tiene la rajada. Lo que hay que poner la boca abajo. Asociación Vita y Lidiado Rosy Préstamo. Se deposita. Espérate, que papi deposita unos cuartos y yo pensé que esos cuartos, yo era rico en el colegio. Yo estaba hablando de que vamos a... Millonarios. En una hablamos de que deberíamos construir una casa en el árbol. En el árbol. Y yo digo, yo pongo la madera. Yo tengo cuartos. Claro. Yo tengo una libreta. Yo tengo una libreta. Don Ramírez. Yo voy al banco. Me dijeron ese banco que tú puedes venir a buscar cuando tú quieres este dinero pero con tu papá. Un día fue papi. Tenía un lío. No, yo ni fui. Yo no tenía que ir. Yo ni fui. Yo llegué a un de actualizala. Yo fui a llevar 500 pesos. Yo me iba a lanzar 500. ¿Cómo? Menos. Claro, porque... Y estábamos a contar. Papá vino y sacó a los otros. ¿Qué pasó? Y entonces, Stanley envía esos cobaltos ahí y cuando le fue a depositar los 500, Eddie que es... Uf, aquí hay 53.500. Que son míos todos. Pero yo no era un niño de ocho años. Tiene como 12. ¿Y cuánto hay 500? ¿Pero es que es esto? ¿Popular Kicks? ¿Qué es esto? Open mic, buenas. Open mic. Hello. Open mic, buenas. Viene otra hello. Otra llamada inconclusa. Te decía la promesa de los políticos, loco, mira el sueldo de los que Abinadel iba a poner supuestamente a los militares. No sé si lo tienen, pero eran 500 dólares a cada uno. Yo creo que no los tiene todavía. Oh, sí, que él dijo que iba a reformar la policía y iba a ganar como mínimo 500 dólares. 500 dólares. Él lo ha prometido de nuevo ahora. 500 dólares con la inflación. Va por 1800. Él lo ha prometido de nuevo. Cuando él prometió eso, la vaina estaba buena. Hello. Open mic. Después ya empeña la pitola y están preguntando por qué. Cuéntame. Las llamadas inconclusas. Las autopromesas, loco. Las autopromesas, loco. Las que tú te haces conmigo. Loco, las autopromesas son... Loco, sí, que tú siempre te pones metas. Loco. ¿Cuánto día más tú supieras, Miguel? ¿Cuánto día más tú supieras si fuera pobre? Sí, por lo menos. Yo fui al políglotas. Loco, la primera promesa que yo me hice fue, hay un mes que tú tienes que suplir y un mes sin flap, que se yo quede. ¡Es ahora! Ah, no fap. No fap. ¿Cuándo? No fap. No fap. No fap. No fap. Yo no sé. Tú no me puedes quitar. Ni la válvula. Tú no puedes dejar el microte y quitar todas las pajas. Te juntas, no. No, no. Para un hombre no, no. Yo pensaba que era en septiembre ese. Él no fap. Yo no sé cuándo es. Lo siento que yo iba a comenzar, pero ya va a comenzar. ¡Es un mes! Voy a comenzar el año que viene. En ese mes no sé si está detergente tampoco. ¿Cómo oye? ¿Tú no puedes? El septiembre sin flap, porque yo me estoy aguantando. El septiembre sin flap. Yo me estoy aguantando, yo lo estoy llevando por la línea, entonces no me va a decir que es eso. ¿Ya Miguel falló? Yo fallé. Es más, no le voy a decir que es... Seis veces. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿A seis? Estamos a siete, Miguel. Estamos a siete. Hoy. Hoy. El primer día Miguel lo hizo. Ya del segundo para adelante. Ya falló. Yo cumplí, yo cumplí. Yo cumplí el primer día. Yo estaba ahí. ¡Septiembre sin ti! ¡Septiembre que la lluvia! ¡Septiembre sin ti! Vamos allá a ver si hay otra llamadita. ¡Hello! Yo estoy como el otro. Open mic. Call me when September ends. El diablo. Open mic, ya. Está pasando algo, está pasando algo. ¿Algo pasó con las llamadas ahí? Sí, está pasando... Volumen. ¿El volumen lo bajaste? No señor, no. Yo no puedo ser tan torpe hoy. Hay un botoncito que dice mute. Voy a ver si te vas a prender. Open mic, buenas. Pero que hay algo ahí. Está raro esto. No, que hay algo. Loco, una promesa que es sin cumplir, que es la que la hacen todos los raperos. Ahí está, ahora sí. Hello. Open mic, buenas. Bueno, Stanley, mira. Promesas sin cumplir, las que hacen todos los raperos, que la hacen todos. Sorry, sorry, chicos. ¿Cuál es la promesa de los raperos? Una casa para la mamá. Ya lo sé. Ey, todos los raperos y todos los cantantes de en bolo, lo primero que quieren hacer es una casa para la mamá. Sí. Le prometen, pero mira, la casa de Yaya. Pero Yaya todavía está esperando. No, ya no se la han hecho. ¿No la han hecho Yaya? Y la mamá dice, ¿pero y cuándo que va la casa? Pero ¿y cuándo la va? Y digo, ya, ya. El fecho se pegó y se despegó. Y el fecho no puso ni el fecho de arriba. Ni el fecho. Ni el fecho de arriba. La pobre Yaya vivió en el quilar. A la mamá de bullying, fue que sí le cumplieron como que... Fue a la que lo crió. Una es la madre biológica y que apareció lo de ella. Él dijo que lo va a llamar... O sea, bullying tiene tres mamás. Dos. Bueno, sí, tres. Y una que le dieron. Hello. Open Mike, a ver. No están entrando la llamada. Están entrando la llamada. Lo que no están escuchando nosotros. Bueno, efectivamente. Gracias por la aclaración. Porque la gente cree que estamos aquí, que no tenemos llamadas. Promesas inconclusas en el Open Mike. Open Mike, buenas. Hablando de gente que hace promesas. Luego sobre la promesa. Ajá, volviendo a la autopromesa. La de diciembre, loco. Loco, todos los años, en diciembre. Yo tengo una lista. Tú tienes una lista de... ¿Pero tú no me la cambias el año ya, Miguel? Tú le quitas el telé, le pones un cuatro. Yo tengo una lista como que de 20 vainas, loco. Nosotros nos fallamos una promesa con este bloque. Vamos a prometernos un bloque con más llamadas y mejores llamadas. Diablo, sí. Diablo. Nos quedamos automal. Vamos a sacar un demo. Aparentemente. Pero también, tú sabes que uno tiene a veces. Uno hace como esas... El inicio de año. Y de que yo me voy a rebajar. Claro, claro. No, no. Es que... Mira mi meta. Mira mi meta. Ah, es diablo, Miguel. Pero ¿y cuántas metas son? Son muchas. Es que tú le pavasas también, Miguel. Es una meta o una lista del super. Como que hay una vaina ahí que pasa. Ey, pero mira. Espérate, espérate, espérate. Hay un par que tú has hecho. Hay una sola que no está marcada. Míralo. Ey. Mira. Una sola que no está marcada. Para que tú veas que fue todas. ¿Puedo leerlas? Dale, pero para ti. Espérate, espérate. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado con lo que tú lees. Ojo, esas metas son, no sé dónde te daño. ¿De cuándo eran? Mira el año. Del 2022. No, y de cuál. 2021, por si acaso. Exacto. Fue en el 21. En el 21, el 22. Exacto. Dale. Tú hiciste trampa. Aquí hay una cuanta que tú dices que... ¡Ah! Dice que... ¡Ah! Lo que pasa es que hay algunas que tú la pones que son facilísimas, ya están hechas. Las metas de Miguel. Dice por ahí. ¿Cuándo tú se dice que ya hiciste algo? Dale, a ver. Dice por ahí. Tener más paciencia. Oye, esa vaina. Digan ustedes si o no. Esa no la he cumplido. ¿Ya tengo tachas? Me desesperé. ¡Me desesperé, loco! La tachó y se desesperó. Me desesperé. No vale la fe. Ah, pero son metas fáciles. Tener más paciencia. Segunda meta, llegar a tiempo. Open mic. Hello. Open mic, buenas. Se fue a esa pique. Loco, ¿y cuándo tú le haces promesa a otra persona? Open mic. Estable, mira. Entonces, cuando tú le haces promesa a otra persona, por ejemplo, yo me acuerdo cuando no era niño, porque cuando tú eras niño es que más fácil se te engaña. Y cuando tu familia te decía... Con lo que sea, bro. Con lo que sea. Ahí tú entiendes el espejito por oro. Claro. Cuando tu familia del campo te decía que esa mata de cereza era tuya. Había un par de matas. Pero, por ejemplo, mi abuela le asignaba una mata y un animal a cada uno. Por ejemplo, tal gallina es de fulano. Tal vaina ella decía, la mata de cereza es tuya. Y tú creías como que te pertenecía, como que tú le vas a arrancar y te lo vas a llevar. Pero tú sentías que esa mata era tuya, según ella. ¿Te das cuenta? Y cuando... Y decían, dique... Dique, mamá, yo quiero cereza. Y decían, dique... Esa mata es de pie, pregúntale a él. Pregúntale a Junior. Ey, ey. Pregúntale a Junior si él quiere que esa mata de él. Pero eso era nada más. Las vacaciones que estaba ahí una semana. Claro. Después de ahí yo me iba. Y yo le decía ya, en Santiago, dique... Yo tengo una mata en San Juan. Mía, de cereza, mía. Y eso está frondoso. Lleno de cereza está. A mi nombre la posibilidad. Y para la gente, tú para la tienes que pedirme permiso a mí. Una cafetería que venda jugo de cereza. Pero ¿y cuando algo es tuyo, pero tú no puedes andar con él? ¿Cómo qué? Diablo, sí. A mí una vez me compraron un celular. Una mujer. Un celular. Miguel, pero ¿y cómo? Cuando yo me gustó yo, tú no puedes andar con una mujer. A mí me compras un carajito, me compran un celular y yo no podía salir con él. Yo no me pude usarlo dentro de la casa. Pero a mi tía se le perdió el de ellos y se andaba con el mío después. Ya, diablo. Entonces era un problema para mí porque yo quería andar con mi tía para andar con mi tía y el celular. Yo andaba con la tía mía para andar a salir de mi equipo. Yo decía, tía, apérdeme el celular, ven. Yo lo usaba. Tú incluso, tú podías estar allá más. Pero tú lo que jugabas con la culebrita, seguro. La culebrita tú hablabas. Sí, la culebrita. Y ella le ponía la de ella. Y ella le ponía, no, no, yo nada más tenía una, la negra. No, por ejemplo, cuando tienes tu carro, pero es asignado. Exacto. En el ministerio de tu familia hay un carro, hay que tú asignado para hacer diligencia. Porque si es para diligencia te mandan, si es para tú salir, tienes que pedir permiso. Si tú tienes que pedir permiso para usar algo, no es tuyo. No es tuyo. Entonces, lo que tú haces entonces, una diligencia para un party. Claro. Y no, una diligencia y te queda. Y te queda por allá. Por favor, supongo que yo te mandé. Es que había mucha gente. Tú llegas con cuatro fundas. ¿De qué vamos a hacerse con temas? Están comprando pan. Está ahí, está ahí. Promesas incumplidas. No, no, yo no. Y la de dormir temprano. Yo creo que va a entrar. ¿Cómo la de dormir temprano? Claro. Yo me duelo casi siempre después de las 12. O sea, hago aparte. O entre once y pico, doce. O sea, como mínimo. Y yo estoy luchando, loco. Para dormir, por lo menos a las nueve o a las diez. Pero yo no sé por qué me da tanta energía después de las diez de la noche. O sea, que yo estoy como que bebí. ¿Cómo que bebí? Como que vuelve y reinicia tu vida. Exactamente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú por fin tienes tiempo para ti en el día. Es verdad, yo creo que eso. Es verdad. Es una euforia. Gracias, loco. Bárbaro. Y lo de hacer ejercicio también, loco. Cuando tú dices que mañana vamos a entrar temprano a las seis para el gimnasio, loco. Ese vicio. Entonces siempre te dice uno que empieza tú solo porque si empieza con otro, él lo va a dejar y tú también lo va a dejar. No, y dices que, ah, no, yo el lunes. Si tengo que comienzar el gimnasio, arranque al otro día o ese día. Cuando tú mismo eres tu propio saboteador, como que yo soy el que tengo que ir y supervisar que yo también voy. Es un lío porque tú. O sea, yo no puedo ir al boxeo y supervisar que yo vaya al boxeo. ¿Cómo que tú falles una? Tiene que haber alguien que me supervisen mientras hago yo. Tú o vas mal o eres mal supervisor. Una de las dos. ¿Qué tú sabes? Cuando yo iba, yo llegué al gimnasio varias veces. Tú te das tu break. Llegué al gimnasio y me iba con mi amigo Luis cuando yo jugaba pelota. Y llegamos ahí, pero consecutivo, un mes entero. Y después lo dejábamos. ¿Sin fallar? Un mes entero sin fallar. Porque cuando son dos, tú te motivas más porque tú tienes como que un cómplice. Usted no va a creer si yo le digo lo que yo hacía. ¿Qué tú hacía? Yo jugaba pelota cuando eso. Yo me levantaba a la serie a darle 15 vueltas el play y después de ahí me iba para el liceo. Me iba a bañar y me iba para el liceo y yo llegaba en el aire livianito. Y a correr, subía y todo. ¿Qué tú hacía en el play? Que llegaba el liceo. No, 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 no. Tú le das 15 vueltas el play. En el mirador hay mojones cuando tú marcadas tú. Tú le das 15 vueltas el play y después de ahí te bañas y coges para el liceo. Y tú estás el día entero liviano por lo que te digo, porque hiciste ejercicio. Ah, claro, temprano. Temprano. Y eso era la mañana y en la tarde íbamos a subir a lo, mi vaina, para después parar de lejos porque yo jugaba pelota. En serio. ¿Qué pasa? O sea, que nos pusimos en gimnasio, Luis y yo, mi amigo, saludos para Luis, que estuvo en el último show en el Inventing. Y sí, él tuvo allá, vino de Santiago a la mamá del show. Sí, sí, sí. ¿No lo filmaron a Luis tampoco? ¿Eh? No, no, Luis no jugaba pelota. Tampoco. Cuando él no jugaba cosas. Quería gimnasio, quería ponerse fuerte. Es fuerte. Íbamos a los gimnasios. ¿Qué pasa? Cuando estamos allá, un tipo se nos hace aquí y nos dice, ¿ustedes quieren echar músculo? No se lleven de esta gente, vengan conmigo. Y eso sí, nos jaló los dos. Y él tiene una pasola, llevo que él me dé la llave, levanta el cajón y saca. Este es el secreto. Un animal pack. Este es el secreto que nadie sabe. Ellos lo que quieren es tumbarte con batida y vainas carísimas. Yo me meto dos de este diario antes de entrar. Una funda de masita. Él dijo que la harina que tiene eso, cuando fue todo de esa. Entonces se metía dos coconeses y se metía agua. Él engorda. Yo le quiero que él esté engordando. Y él sentía que él estaba aquí vuelto un animal. Eso es masa. Papá, es que la expansión que es una masita con agua. Y ese fue el... No le hace ni choji en Naruto. Y él dice que yo me como de esta blanca, pero por ejemplo tú quieres ver la de chocolate. Eso en Jutsu. Y ese fue el día en que un grano de padre le ganó a Animal Pack. Mira, están entrando, están entrando las llamadas. Aper Mike. Aper Mike. A ver si funciona. Aper Mike. Buen día. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas. ¿Qué es lo que es, papá? Miren, hay una promesa que parece que es incumplida, pero que realmente se cumplió en el fondo. Vamos a analizar eso. Vamos a ver. Mantequilla prometió libertad financiera, ¿verdad? Ok. Y mucha gente piensa que no se cumplió esa promesa. Ok. Pero si ustedes analizan, el dinero que estaba en los bolsillos de la gente, ¿qué hizo? Estaban otorgados. ¿O tuvo su libertad? Se fue. Claro. Él los libró a ellos del peso de sus finanzas personales. El dinero lo libró a ellos. Claro, claro. Sí, porque hay promesas que es como con la vaina que pasa. Toda la historia que son como con los genios. Esas vainas que son de que truco con el diablo. Es que él te la cumple, pero ¿cómo? Claro. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Con qué condiciones? ¿Qué pelo? Los brazos iguales. Ok. Ajá. Páquete. Exacto. Open Mike, buenas. Open Mike. Que no llegue al piso. ¿A qué que están entrando? Open Mike. Ok, queridos muchachos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay promesas inconclusas. Inconclusas. Promesa política. ¿Quién? ¿Quién te debe? No, la promesa política. La fórmula de Ito, visto o no, con lo combustible. Eso es magia. Esa es la de mantequilla no lleva mucho. Eso es magia. Porque tú sabes que el problema con la fórmula de Ito es que ella está funcionando. La fórmula de Ito. Ella está funcionando. Es de Ito. La fórmula de Ito. Es de Ito. Es de Ito. Es de Ito. Sí, te que te que te que te. Ay, gracias, amigo. Más. Open Mike. Open Mike, buenas. Open Mike. Promesas. Promesas. Rompe. Me entró, Miguel. Qué rico que te entró, my friend. Te entró también el de Ito. Problemas incumplidas. Oh, cuando la mai tuya iba a la tienda y veía algo caro, que decía, no, yo vengo ahora y nunca volvería. Diablo, sí. Tu papá te decía, volvemos, volvemos por él. No, y a veces, perdón, a veces te decían algo por él. Tú también me diques un juguete. Y dique, tú quieres ese juguete. ¿Y qué hacían? Dije, vamos a guardarlo. Y lo ponían atrás. Dije, para que no lo cojan. Y tú estás haciendo el cocotazo de que. Yo lo guardé. De Diablo, lo guardé. Mami, una bacana. Lo puse ahí atrás. Y yo, vamos a volver. Volvé. Ajá. Ella a veces cogía por ahí, cogía por otra calle para no coger el juguetón ese. Dije, y tú veías juguetón. Más, Miguel. Más de la gente. Open mic. Open mic. Porque es dueño. Creo que es dueño. Cuenta dueños. De su vida. Oh, pero la más grande de todo lo tiempo. ¿Cuál? Cristo viene. Pero es por la Kennedy que viene en un tapón. Claro. Él es de Santiago que bajó. Tiene varios años y sí. Él vendrá, ey. No, él llega siempre. Para el que se va. En cada emisión de la Biblia. Y bajará a repartir chancletazos. En cada emisión de la Biblia. Usted está más cerca de Cristo. Suscríbase en YouTube. Open mic. Hello. Promesas, promesas inconclusas. Exacto. Dale, me voy con dos más. Open mic. Ey, buenas tardes, muchachones. Frédéric por aquí. Dale, Aguilio. Martínez. La de la vieja de uno. Cuando se enganchaba esa chancleta como que era un revólver. Y te decía, bájate de ahí que yo no te voy a dar, mi hijo. Diablo sí. Válvaro sí. Todos caímos en esa mentira. Eso no es una promesa incumplible. Eso es una vil mentira. Y a veces en el baño. Yo no te voy a dar mucho. El mucho lo dice abajito. Y a veces en el baño. Que entraba y te entraba a correazo en el baño. Y tú, cuando había mera de promesa. Que cuando tu mamá, por ejemplo, te daba pila de golpe. Y tú llorando. Tú verás que yo crezco. Como que te iba a hacer algo cuando tú crecieras. Claro. Como que te iba a hacer algo. Tú te vas a vengar y que... Que yo dije que yo me voy a dar a la casa a los 18. Velo ahí. Yo, pero oye, yo lo jurogué. Me voy de esta casa. Yo lo jurogué. Yo a los 17, faltándome un día. Me voy. Pero yo me di cuenta, eso fue como el 16, que yo hice esa promesa. Como de un... Quillado. No de un pique, sino que yo no podía llegar tarde, loco. A las 12, papi, trancaba la puerta. Y es tarde a las 12, azaroso. ¿Cómo que...? Digo, que si es temprano, tú quieres decir que es temprano. Es temprano a las 12. Miguel, ten en cuenta que nosotros no vemos los espíritus. Estaba hablando de que tú sales de una película a las 11 de la noche y tú no podías comer, tú te duermías con hambre. Porque era película o cenar. Con 16 podías llegar... Yo creo que estaba bien, loco, a las 12. Estaba bien, a las 12, con 16. No, loco, nosotros no podíamos... A las 12, usted tiene que estar en tu casa. Estamos hablando de que para llegar a las 12, usted tiene que estar en las 11 y media. Pero tu apelé estricto. El tránsito... Sí, papi. Ahorita no lo dejaba ni fumaba marihuana. Cuando ven a ver ni fumaba marihuana. Había cosas que le era... Quédate la cara y roba seguro. No, no. Ay, pobre. Marino es un desgraciado, me imagino. En eso él era más flexible. Esa era más flexible ahí, ok. Era más flexible. Pero, muchachos... Y si cerraba la puerta, ¿qué ha pasado? Dormíamos en la escalera. Y yo dormí en la escalera. Él te va a hacerlo de verdad. Yo llegué a dormir... Pero entiende, Miguel, yo tenía carro a los 16 años. Ok. Entiende para mí que son las 12 de la noche. Para mí la 12 era la 9. Empezando a la noche. La noche estaba nueva, a las 12. Es para el que está pie, no hay vehículo por ningún lado. A las 12 tiene que estar contaba allá. Yo entiendo que para ti es otro día, pero para mí, yo tenía el mundo entero. Pero a las 12 de la noche estaba de que yo a las 11 andaba de que para mi casa voy. Y a las 11, yo qué triste. Perdón, problemas del submundo. Comenta. Deja tu promesa incumplida. Los privilegios. 3, 500, ¿cuánto pedimos? 1,000 comentarios. 1,000. 1,000 comentarios. Y el martes... 1,000 promesas incumplidas. El martes 11, martes 11, martes 13. Martes 13. Tenemos alguien aquí. Sentado. Sentado aquí. Suscríbete, dale like. ¡Suscríbete, dale like! 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 Gracias por ver el video.